La ciudad imperial del Cusco fue escenario del segundo congreso internacional de terrazas y el foro mundial de montañas. En ambos eventos de relevancia internacional asistieron representantes del ministerio del ambiente, de Condesan, de Mountain Partnership, embajador de Suiza en el Perú, Minagri, la Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo COSUDE, de la Unión Europea, la FAO, UNESCO y la Autoridad Nacional del Agua, con la presencia de su jefe Juan Carlos Sevilla Gildemeister, quien destacó la importancia de los mismos. A dialogar, a discutir aspectos técnicos, científicos con respecto al problema del agua y al tema de la deglaciación por efecto del cambio climático, pues es necesario. Las diversas actividades tuvieron como objetivo generar diálogos basados en las experiencias y conocimientos de actores del desarrollo sostenible de montañas de más de 20 países de África, Asia, Europa y América Latina para ser analizados, compartidos y así poder facilitar el diseño de políticas e instrumentos de gestión de los recursos naturales. Todos tenemos que volvernos unos agentes de cambio y tenemos aquí científicos, tenemos gente del campo, tenemos investigadores y tenemos políticos, tenemos gente que toma decisiones. Las montañas son fuentes de agua y con la ANA estamos logrando impulsar una agenda de trabajo que permita preservar las fuentes de agua. El Foro Mundial de Montañas 2014 generó la oportunidad para valorar, respetar y discutir mejoras sobre las políticas a favor de las zonas montañosas del planeta y las poblaciones que las habitan. El Foro Internacional de Montañas también un poco juntar todos los actores importantes, acercar también la ciencia para entrar ya en acción, que es sumamente importante, urgente. Tienen todo su derecho en crecer, en producir más y en usar más también los recursos, pero sí tienen que hacerlo de manera responsable. Esto como antesala a los futuros acuerdos sobre el clima que se alcanzarán en la COP20 de la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al Cambio Climático a realizarse en Lima en diciembre del 2014.